¿Cómo entender la alteración del orden público en el municipio de Jamundí, sur del Valle? Este municipio es estratégico para grupos criminales por sus límites con las montañas del norte del Cauca. Anteriormente en esta zona se movían varios frentes de las FARC. Después del proceso de paz, varios excombatientes de la columna Miller-Perdomo que no se acogieron a los acuerdos, ahora organizaron un grupo de disidentes que delinquen ese sector en límites con municipios del Cauca como Miranda y Corinto. Allí tienen el manejo de laboratorios y cultivos de cocas que se vienen incrementando hasta en un 300%. Incluso estos sujetos han amenazado a los jóvenes de dos veredas que temen ir a clases por la presencia de estas personas. La Fuerza Pública viene adelantando una operación en el sector. En el último choque con este grupo, un militar murió. Fue identificado como Diego Armando Fonseca, oriundo de Acacias Meta. Otros cuatro militares resultaron heridos y están siendo atendidos en la clínica Fundación Valle de Lili. Después de un consejo de seguridad, se determinó aumentar la presencia militar para neutralizar este grupo de disidentes conformado por 15 personas.